Lucho Agueto Dale Muy buena noche ¿Cuántos de aquí recuerdan esta canción? ¿Alguien se acuerda de esta canción? Miren, si no se recuerdan yo me bajo por ahí Y les digo muy buena noche ¿Recuerdan esta canción? Algo en tu cara me fa A ver, a ver, a ver Esa es Esa es mi gente Es la cosa, la gente está conmigo Esa no es la canción Miren, ya tú sabes que canción es Cuando yo empiece a decir Yo daría lo que nunca Eso van a ser Pero más fuerte Entonces, ya que lo están filmando para las redes Esto se ve afuera Y así me salen más contratos Y gracias a ustedes como siempre Hagan como que les gusta la canción Y como que me quieren Ok, vamos ahí Bien ahí muchachos Yo daría lo que nunca di Por hacerte enamorador Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Y yo daría lo que nunca di Solo por acariciar tu piel Silencio te deseo así Porque no eres mía Porque no eres mía Venaré pacientemente y escondida Si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida Cariño es como una flor Que no se debe de cuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar Cariño es como una flor Que no se debe de cuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla arrancar Y yo daría lo que ¿Cómo te llamas? Por una no ¿Cómo te llamas? Para dedicártelo Si algún día viene Yo daría lo que nunca di Solo por acariciarte Silencio te deseo así Porque no eres mía Y yo daría lo que nunca di Si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida Cariño es como una flor Que no se debe de cuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar Es el jefe, es el jefe Que no se debe de cuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla arrancar Yo papi Entonces sabe el coro Se sabe en el coro Pues vamos a cantarlo Vamos a cantarlo ¡Uy! Que no se debe de cuidar Yo quiero hacer Yo daría lo que Nunca di con el de mi corazón Tu muchacha no abandona El coro lo hace en ellos Fui agradecido sinceramente Este público decente Esta gente que no me olvida Con eso caballero Aquí he venido a tirar la mía Corte de tu cariño Corte de tu cariño Torte de tu cariño Yo te voy a regarte Corte de tu cariño Como una flor Y por un troce de tu mano Ay por un troce de tu piel Aunque sé que está prohibido Enamorarme de ti Oh, salina, ¿qué le voy a hacer? Corte de tu cariño Que te voy a sentir, no, 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 yo no te voy a regar tu caí como la flor Y todas las mañanas, en las tardes, en las noches con agua Pa' mojarte, mami, pa' mojarte Ave María, con agua Y de la pura Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video